¿Qué tal amigos? Los saludo de Berardo y les doy la bienvenida a un nuevo video. Bueno, el día de hoy me encuentro aquí en Calpolal, Bantlaxcala y los invito a que me acompañen en mi recorrido hacia Texcoco. Bueno, espero que se relajen y se distraigan aquí en este video de carretera. Carreteras por México. Bantlaxcala 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 La Vida La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete al canal! 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 La Vida ¡Suscríbete! 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 en el siguiente video, mi nombre es Everardo hasta la próxima, chao, chao, recuerda suscribirse manita arriba, compartir y comentar, nos vemos